Muy buenas, les salvo a Jan del equipo de Stamina Traders y vamos a dar de nuevo un repaso a la situación en que se encuentran los principales valores que componen el IBEX, los Blue Chips y como siempre vamos a empezar por los dos grandes bancos. Ya el pasado lunes, en el post del pasado lunes, trazábamos una tendencia a una línea de ateleración en BVA, que como pueden ver en la gráfica la estamos perdiendo, pero seguimos manteniendo la medida de 200. Puede ser que veamos un pullback en la medida de 200. Recordamos que el martes ha marcado su plan de medidas el gobierno de Grecia, lo que seguramente se verá reflejado el miércoles. Entonces, pese a que los bancos no acaban de arrancar, el IBEX se mantiene en los 11.000 puntos, como verán en el vídeo de índices. Entonces, podemos ver una continuidad según veamos cómo se comporte el índice esta semana. Entonces, BVA, tenemos la principal tendencia de corto plazo, sería esta. El apoyo tendríamos aproximadamente en la zona de los 8.65, un poco por debajo de la media de 200, o sea que si viéramos algún pequeño retroceso sería hasta esa zona, media de 200, 8.65. En Santander mantenemos la tendencia, también es de corto plazo, perdón, y la tendencia bajista aún no la hemos perdido. Podríamos estar considerando una zona de pullback, recordamos que esto era una zona de distribución, toda esta zona comprendía entre 8.35, 8.40 y los 8.60. Por lo que, como pueden ver en la gráfica, estamos en esa zona, estamos haciendo velas muy pequeñitas, con poca volatilidad esta semana, y podemos ver durante toda la semana posiblemente distribución, a no ser que el índice arranque y se nos venga a buscar la media de 200 y acabar de cerrar el gap. Lo que esperamos, que cierre el gap aproximadamente hasta los 6.60, y vaya a buscar la media de 200, que es la siguiente resistencia importante, pues a tener una en los 6.75, la importante es la media de 200, que se encuentra en los 6.86. Ahora vamos con Telefónica, que al final el martes ha podido romper, ya el lunes lo rompió, pero no lo mantuvo a cierre, y el martes ha hecho una ruptura... ...hazgo ya consolidada cierre del máximo anual de este año y del año pasado, en los 13.43, por lo que ahora la siguiente resistencia la tenemos en los 13.64. En caso de tener un pulga con un giro, recordamos que esa es la zona de soporte, los 13.43, y no deja de ser una buena entrada porque el valor se mantiene muy fuerte. Iberdrola, al final ha cerrado en un día, ha cerrado los dos caps que mantenía abiertos, ...se ha ido por encima de los 6.00 nuevamente, ha dado una buena entrada al martes con pulga incluso, ya si lo vemos en un gráfico de time frame inferior, veremos que ha dicho pulga incluso... ...ha dado una entrada muy buena, la zona de soporte ahora la tenemos en 6.05, pero no podemos dejar de pensar en los 6.00, que podría ser incluso un apoyo a los 6.00... ...y como resistencia ya buscamos claramente la zona de los 6.20 como siguiente resistencia, tenemos en el histórico el 6.16 y el 6.24 como el máximo anual, recordamos que es un máximo de los últimos 3 años. ...es un canal que venimos haciendo desde 2012 y sigue inmaculadamente la trazada, como pueden ver no la he perdido en ningún momento... ...y ahora vamos a buscar la zona de máximos del canal, que la tenemos aproximadamente en los 6.40, coincidiendo con la última resistencia... ...si mal no recuerdo, antes de máximos históricos... bueno, hay un par de resistencias antes de máximos históricos... ...como pueden ver es una zona ya importante, estamos entrando en búsqueda ya de máximos históricos... ...como ya iremos viendo en siguientes posts, ya repasaremos bien el valor a ver qué posibilidades nos da de incorporarnos... ...pero está claro que es una buena zona para incorporarnos, ya que vamos en busca de máximos anuales... ...incluso podemos ir en busca de máximos históricos. ...el siguiente es Repsol, sigue la trazada intacta, podemos estar viendo la posible formación de un triángulo arcista... ...y entonces seguiremos... ...ahora... ...entonces ya iremos viendo cómo... ...cómo se comporta, pero la formación es buena... ...y esperaremos a ver si rompe por los máximos de esta zona de los 17.10... ...se va manteniendo por encima de los 17 esta semana, ahí con fluctuaciones... ...recordamos que tenemos un gap abierto hasta la zona de los 17.50... ...o sea que podemos ir a buscar el gap que coincide más o menos con la medida de 200... ...por lo que es buena zona si rompemos estos máximos de esta semana pasada... ...y esta semana los ha roto un poco, no ha podido... ...pero estamos en una buena zona de arranque... ...porque mantenemos la tendencia, incluso podemos buscar un apoyo a la tendencia... ...pero en próximos días. ...y por último Inditex... ...pues poco que decir, Inditex sigue haciendo nuevos máximos históricos... ...esta semana ha hecho dos nuevos máximos... ...ya ha cerrado el martes con un máximo histórico de los 28.175... ...por lo que el apoyo ahora podemos buscar en los máximos de la semana pasada... ...como mucho 27.58... ...el siguiente soporte de zona de stop 27.50... ...150... ...y el valor sigue alcista... ...sigue manteniendo la tendencia fuertemente... ...la ruptura es sólida... ...y poco tenemos que decir... ...la tendencia como pueden ver se está acelerando... ...como pueden ver la tendencia se está acelerando en esta zona... ...y a la espera de ver donde ya hizo la cuña... ...la parte de bandera... ...o sea que podemos pensar que podíamos tener este tramo... ...este tramo aproximadamente lo podíamos tener de subida... ...un 18%... ...no creemos que lo haga de golpe pero... ...la posibilidad está ahí... ...podríamos ir a buscar... ...conincide prácticamente con los 30... ...o sea que podríamos ir a buscar tranquilamente la zona de los 30... ...y... ...y de momento esto es todo... ...como siempre les recuerdo que si tienen cualquier duda o consulta... ...pueden enviar un mail al correo que aparece en pantalla... ...y esto es todo... ...les esperamos en siguientes vídeos... ...buenas sesiones de trading de parte del equipo de Stamina Traders... ...¿ sure vamos?